Son las 7 de la mañana y 14 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, Noticias La Lupa Araucana. Y hoy vence el plazo para las personas que aún no han pagado los impuestos de vehículo. Pues hoy es el último día, hoy 31 de julio, hoy vence este plazo, las personas deben de acercarse a través de, en la Secretaría de Hacienda Departamental y pagar estos impuestos porque luego vienen ya las multas, las multas que iniciarán a partir de mañana, 1 de agosto. Por eso hablamos con Juan Perdomo, quien es el coordinador de esta área, de la Secretaría de Hacienda Departamental donde le ha hecho un llamado a las personas que no han renovado todavía su impuesto de vehículo para que se acerquen a la Secretaría de Hacienda Departamental y lo hagan, porque ya a partir de mañana no hay más ampliación de estos plazos, 31 de julio hoy se vence y tendrán que, como se dice, atenerse a las consecuencias con las multas que le puedan interponer. Juan Perdomo habla a esta hora de la mañana en la agenda informativa sobre el plazo que vence hoy para las personas que no han pagado impuestos de vehículo. Muy buenos días para todos y para estos medios de comunicación por mirarnos este espacio. El balance es muy positivo en cuanto al Grupo de Cultura Tributaria está sensibilizando a todos los contribuyentes para el pago oportuno de los impuestos. En este caso estamos enfocados en el impuesto vehicular que vence este 31 de julio. ¿Qué quiere decir? Que hasta este 31 de julio pueden pagar el impuesto sin sanción. A partir del 1 de agosto se paga el valor del impuesto más la sanción y la sanción oscila por cada año, por cada vigencia en 212 mil pesos. Entonces la invitación es para que todos los contribuyentes paguen oportunamente hasta el 31 de julio del 2023. Estamos ubicados en la Oficina de Renta de la Gobernación de Arauca. Está el grupo también de impuesto vehicular haciendo el respectivo trámite para el pago. Igualmente desde aquí queremos mandarles un saludo de cordialidad a todos los contribuyentes que han sido muy juiciosos en este pago oportuno, ya que cuando se recauda este impuesto se puede invertir en más parte social y en lo que tiene pertinente por cada línea de este impuesto. ¿Tiene usted algún censo de cuántas personas han pagado o de pronto pagado? Un porcentaje más o menos de un 60% que ha pagado oportunamente. Hay un 40% que todavía falta y la invitación es para que paguen oportunamente y se eviten la sanción. ¿De cuánto es la sanción para las personas que no paguen? La sanción para que no paguen a tiempo son de 4 VT que aproximadamente son 212 mil pesos por vigencia, más el valor del impuesto vehicular. ¿Hay todavía descuento? No, en este momento no hay descuento. En este momento se está pagando lo normal, el valor normal neto que se cobra por cada impuesto hasta el 31 de julio. Vuelvo y repito, y después del 31 de julio viene con la sanción. Bueno, ahí está Juan Perdomo, coordinador del área de la Secretaría de Hacienda, hablando sobre este tema tan importante como es el pago de impuestos de vehículo que se tiene que hacer o que vence hoy 31 de julio del presente año y que ya a partir de mañana persona que no haya pagado estos impuestos pues se verá inmerso de que le apliquen una sanción por la falta de pago de estos impuestos.